La aplicación para terminales móviles y ordenadores línea verde, que se ha convertido en un verdadero aliado de la mayoría de ciudadanos de la localidad a la hora de trasladar a la Administración las incidencias relacionadas con el agua y el medio ambiente, amplía sus servicios a la ciudadanía con la incorporación de otras incidencias relacionadas con las delegaciones municipales de vías y obras y tráfico. De esta forma, los usuarios que pueden descargarse esta aplicación de forma totalmente gratuita tienen ya la posibilidad de comunicar una incidencia relacionada con estas materias desde su propia casa, a través de sus ordenadores, tablets o móviles. Así lo ha anunciado el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha presentado esta novedad junto a los delegados municipales de medio ambiente, tráfico y vías y obras, Roberto Palmero, José Manuel Vera y María Ángeles Martínez, respectivamente. Se trata de descargarse esta app y en esta app le da y dice incidencia de agua, alcantarillado, contenedores, desperfectos de acerado, juegos infantiles, limpieza de playa, viaria, mantenimiento de playa, papelera, parques y jardines, pasos de peatones, cucarachas y roedores, recogida de animales en vía pública, reductores de velocidad, rótulos de calle, semáforos, señales verticales, espejos, socavones, tapas de alcantarillado. Hay mucha incidencia de una tapa de alcantarillado que se lo lleva alguien, desde el espejo que se pone y lo arrancan o se rompe por un camión, por lo que sea. En fin, rótulos de calle que se vienen a caer o que caen. Hay muchas de las incidencias que están asociadas, desgraciadamente, a actos de vandalismo y que tienen un coste que se paga entre todos. O simplemente los pasos peatones que se pintan y que pasado un tiempo se va la pintura o el propio clima nuestro, en donde llueve muy poco, hace que los pasos se vayan oscureciendo. Porque la parte más importante de esta aplicación no es el hecho de que la gente nos denuncie, sino el hecho de poder dar respuesta, porque si no la gente deja de utilizarlo. Precisamente el aumento en el uso de la aplicación viene en respuesta a que la gente se sienta satisfecha. Hay muchos usuarios que la utilizan, además, asiduamente, porque para nosotros no es una cuestión que, con mucha gente que hemos atendido, que lo ven como el que nos están causando un problema, todo lo contrario. Nosotros hay cuestiones que cubrimos con nuestro servicio, pero Chiclana es muy amplia y no podemos tener ojos en todas partes. Y hay cuestiones que, con un solo aviso que nos llega, nosotros nos encargamos de coordinar y se soluciona prácticamente el mismo día, si se da la oportunidad. Como digo, nosotros necesitamos de la ayuda de los ciudadanos para conocer lo que hay en esta ciudad. Y esta es una herramienta muy importante, un paso lógico era de la ampliación a obra y tráfico, que ya nos llegaban muchas peticiones en otros apartados. Y entonces no es solo darle su apartado aquí, sino la coordinación que ahora formamos entre las tres delegaciones para poder seguir dando este nivel de respuesta a los vecinos y que sigamos mejorando en todos estos servicios. Las incidencias o consultas se pueden realizar desde dispositivos móviles con sistemas Android e iOS. Basta con descargar la aplicación gratuita Línea Verde. Y otra posibilidad es acceder a esta aplicación desde un ordenador mediante el enlace a Línea Verde desde la página web de Chiclana Natural, chiclananatural.com o desde la dirección del portal creado para Línea Verde, lineaverdechiclananatural.com Para comunicar una incidencia, basta con seleccionar la categoría y, por geolocalización, la aplicación detecta las coordenadas en las que se ubica la misma. El usuario también puede hacerlo manualmente si decide enviar el aviso en otro momento o desde otro lugar. Posteriormente, se puede adjuntar una foto de la incidencia con una breve descripción. Y ya para la resolución de las incidencias, los técnicos responsables de Línea Verde las encaucan al departamento correspondiente sin necesidad de que el usuario tenga que desplazarse personalmente a las dependencias municipales. Una vez realizado dicho trámite, se le notificará al usuario que ha presentado la incidencia a través de la propia aplicación, así como una vez resuelta la incidencia.